Peña, suertudote Ciudad de México, no creo que a Suprema Corte de Justicia de la Nación, esa CJN, haya una opinión favorable de la actuación del ministro Eduardo Medina Mora al admitir la controversia presentada por el consejero jurídico de la Presidencia de la República, Misa Leónel Granados, para suspender cualquier investigación de corrupción que involucre a Enrique Peña Nieto, consideró el gobernador de Chihuahua, Javier Corral. En entrevista, señaló que Peña Nieto es un suertudote pues Medina Mora es un personaje muy cercano a él. En caso de que esa relación hubiera influido en el acuerdo de admisión, los ministros tendrán que valorar en su justa dimensión pues no todos estarán de acuerdo en que la Corte sea arrastrada en el tramo final de desprestigio, cinismo y de desvergüenza de este régimen. Para dar protección personal al mandatario saliente, se está dispensando un mecanismo de protección personal a través de instrumentos legales que la Constitución concede a quien ejerce facultades y funciones como el presidente, acusó el gobernador. Y Corral atribuyó esta estrategia legal a que Peña Nieto se siente afectado, siente que se le investiga a él por el conjunto de los hechos que conocemos. El gobernador señaló que las investigaciones que Chihuahua ha realizado han demostrado el modus operandi de la corrupción política nacional que, a través del desvío de recursos públicos y de la triangulación con empresas fantasmas, ha llegado de recursos al PRI nacional, y que en estos hechos hay una responsabilidad indiscutible de funcionarios de la Secretaría de Hacienda. Por lo tanto, la decisión del ministro Medina Mora es inédita porque es notoriamente improcedente, resaltó Corral jurado al destacar que lo realmente escandaloso y vergonzoso son los términos de la suspensión en el acuerdo de admisión, punto punto punto, a través del cual se ordena entregar copia de todas las actuaciones reclamadas como inválidas. Por lo tanto, la Fiscalía del Estado cuenta con 30 días, el plazo exacto antes de que se vaya Peña Nieto de la presidencia, para entregar copia de todas las actuaciones que se declaran como inválidas, es decir, incluidas las investigaciones que realiza Chihuahua, precisó. Javier Corral indicó que, en los hechos, esto demuestra que el presidente Peña Nieto está contra todos los poderes de Chihuahua. No tengo la menor duda que uno de los intereses en esto es conocer de qué se tratan las nuevas cinco órdenes de aprehensión otorgadas por los jueces de control del Estado de Chihuahua en torno del exgobernador César Duarte, sugirió. Corral anunció que, ante el hecho de que el presidente utilice las instituciones para intereses personales, el gobierno de Chihuahua empugnará el acuerdo de admisión. Aristegui Noticias El gobernador señaló que presentarán un recurso de quejas sobre los términos de la suspensión otorgada, sobre todo de la forma en la que ha colocado en un incidente de suspensión una obligación de entregar copia de las investigaciones. ¡Suscríbete al canal!